Con banderas multicolores, lesbianas, gays, bisexuales y homosexuales, realizaron su décima caravana de orgullo gay. Nosotros necesitamos en nuestro estado derechos ahora. Estamos cansados del mareo perrebeísta que nos niega derechos, que no nos reconoce. En un documento denuncian que la sociedad dominicana persiste condiciones estructurales que mantienen a millones de ciudadanos en la marginalidad. Se quejan de que permanezca en Gaveta el proyecto de ley de antidiscriminación, los rechazos del sistema de salud y la carencia de los planes de trabajo y de recursos para que funcione la Unidad de Diversidad del Ministerio de Trabajo y la Procuraduría Especializada de Derechos Humanos. Qué bonito que los hermanos dominicanos se unen y los gays para llevar esto a cabo, los gays, las lesbianas, los transexuales, los transciéneros, todo el mundo, son seres humanos que trabajan, que aportan a la sociedad y los derechos ya tienen que estar aquí en República Dominicana. En fin, somos humanos y todos debemos ser tratados como nos debemos. Este año, Claudio Camaño Vélez fue uno de los padrinos de la caravana. Resaltó que la preferencia sexual de una persona no lo hace peor humano. Hay que avanzar mucho en el respeto, hay que entender que el hecho de que una persona piense diferente a nosotros, por eso no debemos discriminarla. Estas personas que están aquí han tenido la valentía de una sociedad con tantas barreras sociales y culturales como esta. Ellos han tenido la valentía de manifestar sus preferencias sexuales y merecen respeto y no deben ser discriminadas. La caravana del Día del Orgullo Gay partió de la avenida del puerto y recogrió varios kilómetros con música y colores que le hicieron una fiesta de la diversidad sexual. Yadna Valentín, Informativos Teleantillas.